Cuando en el 2008 empezamos la fundación y nos centramos en uno de los temas que es unos temas prioritarios en los negocios de Aciona, que son las energías renovables, pensamos centrarnos en las comunidades rurales aisladas, que son aquellas donde no llega la energía ni está previsto que llegue la energía, entre otros muchos servicios. Entonces empezamos a pensar varias cosas. Primero, ¿qué es lo que ha hecho que hasta ahora no llegue la energía hasta ahí? ¿Cuáles son los problemas? Identificar los problemas y tratar de darles una solución. Yo voy a recorrer un poquito eso en mi presentación y voy a enumerar un poco cuáles han sido los resultados y cuáles yo creo que han sido los factores clave para avanzar en esto. En primer lugar, analizando los problemas. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son los problemas básicos por los que no llega la energía? Pues en muchos sitios, porque yo creo que se concentra una serie de circunstancias, lo que hemos llamado, y ya viene siendo clásico, las comunidades rurales aisladas, que estamos hablando de dispersión de viviendas, falta de infraestructuras, falta de servicios básicos. Aquí os pongo una foto que se supone, se supone que es una... Bueno, se ve muy mal. Aquí hay dos personas que están llevando una batería. Se supone que esto es una localidad, quiere decir que aquí hay una casa, aquí hay otra casa, por ahí hay otra casa... En fin, como podéis ver la dispersión es enorme. Esta batería, que es de unos sistemas nuestros, pesa 34 kilos. Hay que llevarla a cada una de las casas o hay que renovarla, es decir, esos son los problemas reales. Y ahí creímos que el rol de las energías renovables será muy importante para electrificar fuera de redes, porque llegar con redes es extraordinariamente complejo y costoso. El segundo paso es aprender de los fracasos y de los éxitos de los demás. Entonces empezamos a ver qué es lo que había pasado. Pongo aquí una muestra de cosas que hemos ido viendo. En el 2000, yo creo que 2000... Bueno, empezaron casi en el 2000, a 2007, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolló en Perú alrededor de la instalación de 4.500 sistemas fotovoltaicos y a los tres años después ya no estaban operativos. Y esta es la historia del 90% de los casos de electrificación con sistemas fotovoltaicos, es decir, que no se ve el día después prácticamente. Bueno, eso nos ayudó a ver que el problema grave era ese y es el que había que enfocar. Estuvimos analizando las concesiones en Sudáfrica. Yo creo que hay seis concesiones en Sudáfrica que se asignan a empresas con necesidad de invertir, empresas o iniciativas sociales, fundamentalmente, y que eran con sistemas aislados también. En Sudáfrica hay una cantidad de energía, son 50 kW al mes, que es gratis y que lo concede la municipalidad. La municipalidad depende de sus presupuestos y lo que vimos en esta historia de las concesiones, yo no he seguido últimamente, pero es que, bueno, cuando la municipalidad tiene problema con sus presupuestos, pues deja de pagar y entonces empieza a crear un problema. ¿Cómo las subvenciones con presupuestos municipales complican la sostenibilidad? En Argentina se inició un programa muy interesante que después se concretó, yo creo que ahora siguen intentándolo alimentar, pero una experiencia exitosa fue la empresa jujeña de electricidad, en Jujuy, y ahí lo que hicieron fue combinar una concesión convencional con otra no convencional, de tal forma que una a otra se apoyaban tratando de buscar la sostenibilidad. Soluce es una experiencia interesante también de un promotor o de un emprendedor estadounidense que en Honduras y República Dominicana intentó vender sistemas fotovoltaicos y su historia es cómo después han ido las redes donde se han instalado los sistemas, con lo cual han arruinado una iniciativa que podía ser buena simplemente por falta de coordinación. Grammysacti, como sabéis, en noviembre del año pasado completó el millón de sistemas fotovoltaicos instalados a través de una venta microfinanciada en un entorno determinado como es Van Grades. La conclusión, problemas seminales pero sin una solución única. ¿Cuáles son los dos temas que para vosotros son la clave de toda esta historia? Pues es la sostenibilidad económica y la seguridad. La sostenibilidad o cómo evitar, hazte la foto y corre, es lo que veíamos en la gran mayoría de los casos. Y la reacción ante eso, el planteamiento que hicimos fue pasar del concepto proyecto al concepto empresa de servicio. El concepto proyecto por sí tiene un inicio, un final, un presupuesto y un plazo. Y claro, eso intrínsecamente te aboca a terminar aquello y seguir corriendo. El concepto empresa por sí misma es que tiende a perdurar. Entonces, una empresa de servicio es lo que nos hemos ido enfocando en nuestras actividades. El modelo de pago por servicio, de tal forma que él se participa a través de comités de electrificación fotovoltaica a la propia comunidad y abona una cuota, un compromiso en definitiva, eso sí, la cuota tiene que ser asequible. Ahora veremos el tema de la asequibilidad. En definitiva, lo que tratamos es de asumir que creemos que es fundamental la filosofía de la empresa social para trabajar en la base de la pirámide. Y después una cosa que nos parecía muy importante, el rigor del plan económico financiero, es decir, el rigor del presupuesto, el seguimiento del presupuesto y ver el modelo, analizar el modelo y después llevarlo a práctica. El modelo, lo que te da el modelo económico es un punto de equilibrio, es decir, con determinados números de usuarios, pagando una determinada cuota, sus ingresos van a ser mayores que sus gastos y eso es lo que estamos buscando. El segundo tema que nos parecía muy relevante, el tema de asequibilidad. ¿Cómo acceder a todos y evitar la discriminación? La primera conclusión es que los más necesitados necesitan de apoyo de la sociedad para satisfacer sus necesidades y no solamente el tema de inversión, como era en alguna forma el aseoma en las instituciones multilaterales, sino que a lo largo de la operación, para que sea sostenible, tiene que tener ayuda. Ahora sí, esa ayuda tiene que estar también, de alguna forma, el propio usuario tiene que comprometerse con su propio desarrollo y eso implica pagar un precio que, como máximo, nosotros estipulamos internamente, como máximo tiene que ser inferior al gasto medio de elementos alternativos de uso equivalente. Es decir, antes estaba utilizando velas, keroseno, pilas, lo que sea. Bueno, pues el gasto, eso es una cuenta que se hace junto con ellos en asambleas, él va a pagar como máximo eso. Ese es lo que consideramos el nivel de asequibilidad de esto. Y después desarrollamos, y creíamos que era muy importante que, concretamente la iniciativa esta es de Perú, es el programa Luz en Casa, desarrollamos junto con el organismo regulador, o ayudamos a desarrollar, un marco regulatorio que ayudara a estos sistemas fuera de red. ¿Por qué? Porque descubrimos que había una especie de tarifa social para los que estaban conectados a la red. Pero los que no estaban conectados a la red ni siquiera tenían acceso a la tarifa social. Entonces, eso parecía una evidencia, lo pusimos de manifiesto, bueno, y alguien empezó a pensar y en el 2010 sacó una tarifa fotovoltaica que debe ser de las pocas que hay en el mundo. ¿Y esto por qué es importante? Es importante por dos cosas. Primero, porque el marco de relación con las comunidades es de derechos y deberes. No es un tema de paternalismo ni que cree dependencia. Y después, porque nos daba acceso este marco regulatorio a una ayuda de subsidio cruzado a través del fósil. ¿Os parece interesante el subsidio cruzado? El subsidio cruzado, en definitiva, es que los que más consumen aportan a pagar parte de la tarifa de los que menos consumen. Entonces, desde el 2010, la gente que está alimentada con sistemas fotovoltaicos fuera de red pueden accederse a estos sistemas y nosotros estamos trabajando con el sistema de este fósil desde el 2011. En definitiva, ¿cuáles han sido los resultados? Después de cuatro años, Acción a Microenergía Perú es una microempresa social, es la primera distribuidora eléctrica peruana con sistemas fotovoltaicos domiciliarios, la primera también concesionaria eléctrica rural, que atiende a poblaciones de comunidades rurales aisladas de Cajamarca, en el norte de Perú, y de una forma, es lo relevante para mí, sostenible y asequible. Es decir, estamos alimentando, sumistrando energía a 1.300 hogares en el 2010 y que en el 2013, en este año, vamos a llegar hasta los 3.000. Los 3.000 es ese punto de equilibrio, es decir, a partir de entonces, Acción a Podría Desaparecer y esta iniciativa seguía funcionando porque sus ingresos siguen superando sus gastos y pueden incluso tener una ligera expansión. Tenemos el resultado de esto, tenemos también un marco regulatorio en Perú que considera la electrificación con sistemas fotovoltaicos, establece sus tarifas y las condiciones de suministro, eso nos parece importante, la experiencia nuestra es que tenemos una morosidad, la gente deja de pagar menos del 1%, en las distribuididades regionales convencionales y próximas están una morosidad del 27% en sistemas eléctricos rurales como es este caso. Y no hemos tenido ningún desmontaje por impago. La norma peruana lo que establece es que a los dos meses, si alguien no paga, se desconecta el servicio, cuando paga se vuelve a conectar y si a los seis meses no paga se desconecta, se le desmonta el equipo y se instala otro que hay cola y está gente esperando. Nos parece relevante esto porque significa que la gente paga, la gente está pagando su servicio en una cultura donde no estaban acostumbrados a pagar, sistemáticamente todos los meses una cierta cantidad, entonces eso nos parece muy importante. Y bueno, sí hemos tenido muchos cortes, la gente que no paga se le corta y se pone al día y no pasa más. Y por otro lado, el nivel de satisfacción, hicimos una pequeña encuesta, pues era muy elevado, estoy hablando entre el 95% al 100% de plena satisfacción. Y había dos quejas nada más, una que es convencional en todos estos sistemas, que es, oiga, ¿no me puede bajar más la tarifa? Eso no. Y la otra muy relevante es, oiga, mi vecino no tiene sistemas, ¿por qué no amplía el servicio y les da servicio a ellos? O sea, nos parece que eso significa un síntoma muy claro de que están satisfechos y que quieren que el resto de la comunidad se beneficie de esto. Próximos retos, muy brevemente, bueno, pues esto es un proceso de mejora continua del modelo de suministro. De tal forma que ahora estamos haciendo un... Hemos, este año, esa debe ser la llamada discreta. Este año hemos formado a 10 emprendedores, que son usuarios locales, que han instalado 700 sistemas, ellos solos, o sea que es muy relevante. Este año, 2013, capacitaremos a otros 20 más, con la idea de que sigan con un negocio ellos. Y, bueno, estamos también viendo la posibilidad de hacer micropavos con móvil, a través de Telefónica y a través de la Fundación Microfinanza BBVA. Y el gran problema en todos estos sistemas es la escalabilidad. El problema tiene otra dimensión. Aquí hemos llegado a 3.000, un modelo que parece sostenible, pero estamos hablando de cientos de miles las necesidades. Esto no se sabe muy bien. Bueno, ¿cuáles son para mí los factores clave de éxito? Pues yo creo que, como siempre, el desarrollo es cuestión de estas tres áreas que pongo aquí. Y yo creo que cada uno ha aportado lo que tenía que aportar, lo que era más relevante. Ha habido un sector público donde está un estado comprometido con la electrificación del Perú, desde la Ley General de Electrificación del 2006, el Reglamento del 2007, la tarifa fotovoltaica que se desarrolló en el 2010, el FOSE a estos sistemas aplicados, que estaba en el 2001, y su aplicación a sistemas aislados en el 2010. Entonces, creemos que, sin ser las cosas perfectas, pero bueno, han hecho su trabajo. Ha habido unas comunidades rurales aisladas comprometidas con su propio desarrollo. Hay comités en cada una de las comunidades que tienen funciones y que están operativos. Participa en la gestión de cobro, en la inspección, en la seguridad, en la interlocución con el proveedor, que somos nosotros. Y hay una empresa privada, que es una gran empresa en este caso, con prestigio internacional de energías renovables, y comprometida con el acceso universal a la energía como expresión de su responsabilidad social corporativa. Entonces, que ha aportado fundamentalmente recursos económicos, pero no es lo más relevante. Lo más relevante para mí es el apoyo técnico y el apoyo de gestión que se da a estas comunidades.